Justín Neme, buen día, ¿cómo le va? Hola, José Luis, ¿cómo estás? Muy buenos días. Bien, bueno, lo habíamos conversado nosotros, era una iniciativa que habías expuesto. El Intendente Montenegro ha hablado de tomar como una cuestión importante resolver el tema de los trapitos. Algunos medios en los pasados días ponían o le daban voz a las personas que están en esta, yo le llamaría triste actividad, diciendo esperemos que el Intendente no se olvide de nosotros, que nos escuche. ¿En qué escenario se pretende desarrollar un ordenamiento de esta actividad que está instalada como algo casi masivo, por ejemplo, en Mar del Plata? Sí, tal cual. A ver, esto es una realidad que viene hace muchísimos años. Bueno, por distintos motivos no se ha podido trabajar al respecto. Nuestra intención es poder debatir al respecto y poder trabajar al respecto para ordenar una actividad que existe y también una problemática que existe que repercute en nuestra ciudad, sobre todo durante el verano. Y como nosotros venimos planteando, esto es una demanda de larga data, una demanda de los vecinos que vienen solicitando que se tomen cartas en el asunto. Nosotros trabajamos con una premisa que tiene que ver con controlar el espacio público y evitar que alguien quiera adueñarse del espacio público. Y partimos de una premisa de que, si bien la actividad existe y seguramente existan personas que realizan esta actividad y lo realizan de buena forma y son reconocidos por la comunidad o en el barrio en el cual desarrollan esta actividad, hay otros que no y hay otros que lamentablemente utilizan la violencia, la extorsión para aquellos vecinos que quieren estacionar sus vehículos pidiendo en muchos casos sumas obligatorias para dejar sus vehículos en la vía pública. Así que en ese sentido, para nosotros es una responsabilidad y estamos trabajando para lograr el mejor proyecto y luego, lógicamente, discutirlo con todas las distintas posiciones que puedan existir dentro del Consejo Liberal. Claro. Y ha habido alguna, así, digamos, más allá de que esto, por supuesto, tiene que ir a comisiones y demás, ¿alguna conversación sobre esta cuestión? Porque, por supuesto, el Frente de Todos tiene de esto una visión, me atrevo a decir, ideológica. Sí, yo la verdad que no he leído, no he escuchado todavía algún integrante del Frente de Todos y he leído algunas organizaciones sociales en los últimos días que hicieron que esto era, no sé si discriminatorio, utilizaron otra palabra, de marginidad. Nosotros no lo vemos así. Nosotros lo que intentamos y lo que vamos a llevar adelante es trabajar en un proyecto serio que nos permita comentar a ordenar y a trabajar sobre esta problemática de, como decimos, es una demanda de nuestros vecinos y algo necesario para nuestros municipios. Hoy en el municipio no cuenta con herramientas para poder ser frente a esta problemática y lo que nosotros estamos trabajando es en ese sentido, poder tener una legislación, una ordenanza, un marco legal que nos permita trabajar en este sentido. Nosotros estamos tratando de presentar el mejor proyecto que luego, lógicamente, como te decía, podrá estar discutido, mejorado, pero lo que sí tenemos que estar de acuerdo y creo que lo tenemos que hacer todos es que de una vez por todas nuestra ciudad necesita que comencemos a legislar en ese sentido. Claro, bueno, y veremos. Y cuál es la, digamos, porque esto va a tener siempre una misma lectura, ¿no? Yo creo que lo conversé contigo en una oportunidad anterior, alguna vez he escuchado a un ex concejal y ex funcionario decir al aire, bueno, la gente está trabajando y si no hace esto, ¿qué puede delinquir? Digo, a veces hay una liviandad en pensar qué cosas llevan a alguien al delito, ¿no? Como si el delito fuera la consecuencia de la falta de trabajo de manera directa. Y la otra cosa que me parece totalmente absurda es considerar esto como un trabajo. La verdad que esto es una actividad informal y ojalá estas actividades no tuvieran que desarrollarse y esta gente esté dentro del mercado de trabajo, ¿no? De forma legal, en blanco, etc. El tema es que si no podemos discutir estos temas es muy difícil poder avanzar en muchos otros. Acá no hay ninguna persecución y va a haber ninguna persecución al que nada bien las cosas. Para nosotros lo que necesitamos es regular esto, un municipio que esté presente y que cuide al vecino. Para nosotros, como premisa, como te decía, quien intenta adueñarse del espacio público, extorsiona, utiliza la violencia, trata de solicitar montos fijos para que un vecino estacione su vehículo, eso no tiene otro denominador que es un delito. Lo que se está cometiendo es un delito. A partir de ahí tenemos que discutir de cuál es la mejor forma que llevamos adelante el proyecto que en mi caso voy a presentar en los próximos días y que va a estar abierto al debate y a mejorarlo y a discutirlo. Bueno, esperemos que esto sea fecundo y que realmente traiga un tipo de respuesta que buena parte de la sociedad está esperando en definitiva, porque se ha hablado tanto de esto y nunca se ha avanzado que creo yo que cualquier salida que haya en este punto va a ser importante. Por otro lado, porque hay varios universos ahí, ahí está verdaderamente el que alguna vez fue parte del sistema y se quedó afuera, pero también hay mucho de una marginalidad que se ha constituido alrededor de este tipo de actividades. Tal cual, pero necesitamos comenzar a discutirlo y a trabajarlo. No vamos a mirar para otro lado nuestra intención y así el Intendente Guillermo Montenegro también lo ha solicitado en la apertura de sesiones y que desde el Consejo Liberante trabajemos en este sentido para poder lograr un marco regulatorio, un ordenamiento, un municipio que esté presente. Lógicamente después, cuando se implementa el proyecto al cual se llega a consensuar, lógicamente el municipio también va a tener que articular con otros sectores, como en el caso de la policía, la justicia. Acá necesitamos de varios actores que empujemos todos para el mismo lado a que podamos tener un control del espacio público y en definitiva defender a los vecinos principalmente sobre estas situaciones de violencia y de extracción que se viven a diario, ¿no? Y que en verano recrudecen mucho más. Agustín, gracias. Que tengas un buen día. Muy amable. A ustedes, muy buenos días. Bueno, un tema, por cierto, controversial y polémico, la idea de una ordenanza regulatoria de este tipo de actividades en la vía pública.